LIT GARUFA 30 años y sucesos musicalmente cotidianos Aprender a conocerme es la meta Una vez más, una vez más Una vez más, una vez más Dime qué se siente, dime qué se siente Dime qué se siente no poder ser normal Dime qué se siente, dime si presentes vos Esas en tu cabeza que no dejan de sonar Dime qué se siente, dime qué se siente Dime qué se siente no poder ser normal Dime qué se siente, dime si presentes Esas voces en tu mente que no te dejan en paz Un día más, acaba de llegar No me pidió permiso, a mi mente acaba de entrar Y no señor, no hablo por hablar Sufre ese delirio que le llaman ansiedad Pecar come por dentro, no puedo más No me deja ni siquiera concentrar Sea dueña de mi mente y en su lugar Deja un vato vacío una vez más Quizás sea presa de mis malas decisiones Quizás sea karma por mi mal comportamiento Pierdo la guerra cada que te lo propones Pincha ansiedad me estás matando a lo lento Y sinceramente ya no sé qué hacer Si llorar, si fumar, si gritar, si corré Te has llevado gran parte de mi ser Y aunque desde morro siempre te he querido comprender Pero nah, no he aprendido ni una mierda Solo hacer grosero cada que esto me pasa Pinche vato, te sentías la gran verga Y ahora ya no te tolera ni tu propia raza Dueño de castillos en el aire He pensado en alcanzarlos He pensado en suicidarme Pero siempre algo grato me detiene Como el canto de una viola llamada de mi padre He tenido alto ego a lo largo de mi vida Y a lo largo de esta estúpida carrera Pero estoy consciente que no soy mejor Si lo expongo en este tema como si es una mierda Hay veces que no quiero hablar con nadie Quiero que guarden silencio, no quiero que hagan ruido Realmente eso no me sirve pa' ni madre Solo alejo a la gente que más amo y más estimo Dime qué se siente, dime qué se siente Dime qué se siente no poder ser normal Dime qué se siente, dime si presientes voces En tu cabeza que no dejan de sonar Dime qué se siente, dime qué se siente Dime qué se siente poder ser normal Dime qué se siente, dime si presientes Esas voces en tu mente que no te dejan en paz Cuando me veas las ojeras Dirás en corto pinche vato anda bien ruido Sin entender que esta madre no se detendrá No parará hasta haberme destruido Cuando me veas con ojeras Acuérdate de esta letra y de este tipo Probablemente en tu familia Hay alguien que un TOC haya padecido Y no lo sabe, ni lo sabrá Porque por casualidad este no se ha enterado Pero es callado, es reservado No le habla a nadie, es medio alterado El mismo no recuerda su pasado Recuerdos malos están bloqueados Es impulsivo, desobligado Antisocial, no ha madurado Durante años se burlaron de mí Y me hicieron creer que era un inadaptado No entendía qué me sucedía Pero yo sabía que dentro de mí había algo raro No fue hasta los 28 que investigué Y ya entendí todo lo que había pasado Sucede que padezco trastornos Que por todo este tiempo me han afectado Trastorno obsesivo compulsivo Y trastorno por déficit de atención e hiperactividad Los dos males que durante 30 años me han afectado Hayan estado y entender su desarrollo y alojamiento en mi mente Han ayudado a no sentirme un bicho raro El entender que no es culpa mía Que mi cerebro no se haya desarrollado De la misma manera que el resto de la población Me hace sentir libre y menos condenado Las herramientas provienen de la tierra Hongos, flores y canto In Xochitl, Inquicatl, Florincanto 909 es la cita DJ Crisis en los controles Arroba Liz Garufa Una vez más Gracias por ver el video